Hace algunas semanas me fijé en este tuit de Miare, me encendió la bombilla y me prometí en mí mismo hablar sobre este tema pronto, y sí, con la actualidad soy así de atrasado, ironía de la vida. Esta es la única mención que haré de Miare, porque no tengo nada en contra de esta chiquilla. Lo que haga o escriba o deje de escribir me da igual, solo que su tuit me pareció una muestra perfecta del fenómeno que describiremos hoy. ¿Qué tienen en común este tuit con el club de la lucha y un copo de nieve? Si eres espabilado, ya lo sabes, pero empecemos a atar caos. En 1996, Chuck Palahniuk publica El Club de la Lucha, aunque a muchos de nosotros seguramente les sonará más por la peli de 1999 del mismo nombre. De las de cientos de frases lapidarias que tiene esta obra, nos detendremos en esta. No sois especiales. No sois un copo de nieve único y hermoso. Palahniuk no lo pretendía, pero terminó encontrando nombre a un fenómeno que vivimos en estos días. Una forma de ser. Una generación. La generación copito de nieve. Únicos, hermosos y frágiles. Clyde Fox, autora del libro I find that offensive, describe a la generación copito de nieve como Jóvenes adultos desde el 2010, extremadamente sensibles a los puntos de vista contrarios a los suyos. Responden con gran susceptibilidad ante cualquier comentario considerado un agravio y reaccionan agresivamente porque creen que tienen derecho a hacerlo, además de exigir disculpas si llegan a sentirse ofendidos. Vamos, lo anterior lo podemos resumir como personas tendentes al victimismo y con muy poca resiliencia. Y bueno, ¿por qué Clyde Fox identifica este fenómeno desde el 2010? ¿Qué pasaba con los adultos jóvenes de esta generación? Pues ella lo identifica en este año en concreto porque es cuando muchos académicos, profesores y profesionales, mayormente de las universidades occidentales, empezaron a identificar que sus nuevos alumnos se mostraban demasiado susceptibles y sensibles con las ideas expuestas en las universidades. Y no solamente eso, sino que tendían también a responder de forma poco assertiva, y en muchos casos también de forma violenta, a la hora de intentar debatir lo que iba en contra de sus ideales. Aparte de las denuncias abiertas a cualquier pensamiento o símbolo que consideren ofensivo, también demandan espacios seguros, donde no se hable ni se practique aquello que esté fuera de su corriente de pensamiento inicial. Y la cosa es que con el paso de los años, la cosa ha ido a peor. No, 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 no. Dato, estas imágenes son muy populares y sé que la mayor parte de la audiencia las identificarán con ciertos movimientos ideológicos o políticos concretos. Y quizás identifiquen también que estas escenas forman parte de lo que se denomina a día de hoy como la cultura de lo políticamente correcto. Y sí, tenéis razón, no lo voy a discutir. Pero yo, aquí y ahora, no voy a discutir sobre ideologías, ni políticas, ni movimientos sociales. Lo que voy a describir son comportamientos muy concretos que se ven en estos contextos. El hecho de que proliferen los alimentos transgénicos han hecho que una generación entera nazca con una alteración en su ADN. ¿Qué les hacen ser especialmente berrinchadores? No, bueno, es broma, es broma, es un rollo que me acabo de inventar. Pero las explicaciones desde la psicología a este fenómeno, pues vienen desde la psicología de la educación y lo social. Puesto que el fenómeno del Snowflake o generación copito de nieve, que es la traducción que viene de inglés, pues eso mismo, un fenómeno social. La culpa no tienen los padres que nos visten como p******. Cuando hablo de educación, aquí, en este tema, no me limito solamente al ámbito familiar o al educativo académico exclusivamente, sino la educación como elemento socializador y, por lo tanto, ver la influencia que ejerce la sociedad misma sobre cada uno de los individuos. Y es en este contexto más amplio donde surge una serie de valores o de tendencias a entender el mundo que, queramos o no, de alguna manera van a calar en los individuos. Los niños siempre van a buscar referencias en los adultos para comprender el mundo. Por lo cual, en una cultura paranoica, donde ve abusos y posibles traumas infantiles detrás de cada esquina, y que tiende a sobreproteger a la infancia, pues es normal que surjan individuos traumatizados y que demanden en la sociedad más protección. Según esto, estos son los tres errores educativos que los expertos destacan para explicar este fenómeno. Primero, sobreprotección. Bueno, cada vez que he hablado en este canal sobre educación, he mencionado las consecuencias de la sobreprotección en uno o en otro sentido. Queremos proteger a los niños que no se traumen con la realidad. Pero ese miedo al trauma termina provocando eso mismo, niños traumatizados. Pero no porque ya de por sí la realidad sea traumática, sino porque ellos mismos no han aprendido a defenderse de esa realidad. De ahí viene la poca resiliencia, la poca capacidad de frustración y la vulnerabilidad de estos jóvenes. Pero, para enfatizar un poquito en la moderación, es adecuado y necesario proteger a los infantes de ciertas maneras para que crezcan en un entorno seguro. Pero cuando esta protección limita el desarrollo de su potencialidad, entonces estamos ante un patrón educativo dañino. Segundo, un sentido exacerbado del yo. O expresado de otra manera que a mí me encanta. Eres especial. En mi vídeo sobre las 7 malas ideas de la autoayuda, mencionaba lo dañino que puedes llegar a ser en creer en esta idea. El lema, eres especial, tiene consecuencias. Para empezar, perdemos cualquier tolerancia a la frustración, porque creemos que nos lo merecemos todo. Nunca llegamos a conocernos nosotros mismos ni nuestros límites, porque más que crearnos una imagen de nosotros mismos, nos creamos una fábula. Nos ofendemos con muchísima facilidad, pero tampoco metimos las palabras con los demás, porque somos demasiado orgullosos para asumir una igualdad en la comunicación. En otras palabras, si nos creemos este mensaje, nos convertimos en adolescentes perpetuos. Esta es una idea que se ha propagado en los cuatro vientos. Eres especial porque eres único. Y bueno, con esta idea viene también otro sustrato que refuerza que por el mero hecho de ser quien eres, ya ganarás cosas. Y ojo, único sí que eres, con todo lo que conlleva también las diferencias individuales. Pero no por ser único, eres especial. Que cada esta idea en la mente lo que provoca es una exacerbación del yo. Un yo egocéntrico, narcisista y egoísta, donde todo empieza y donde todo acaba en uno mismo. Tal y como describíamos también en el vídeo sobre si las redes sociales nos hacen más tontos, cuando hablábamos del individualismo extremo. Para el nuevo ser individualista, el yo es lo único importante. Porque a consecuencia del aislamiento, toda información que recibo empieza y acaba en mí. Nos tomamos la información que recibimos de manera personal, sin procesarla adecuadamente. No elaboramos nuestras propias ideas, las copiamos. Esta creencia puede dar pie a que no nos esforcemos por nada, porque por el mero hecho de ser especial, ya tenemos ganado ciertos logros. Pero cuando vemos que el mundo no está de todo de acuerdo con esta creencia, empezamos a verlo como hostil y amenazador. Como si todo estuviese en nuestra contra y nosotros no pudiéramos hacer nada por evitar. Empezamos a adoptar una posición victimista ante el mundo. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Y tercero, la inseguridad y catastrofismo. Este error en realidad es una consecuencia directa de los dos primeros. Porque como decíamos, esa falta de habilidades para afrontar las adversidades, esa falta de resiliencia, y ese yo desmedido que nos hace ver la realidad solamente desde un prisma, pues nos hace percibir el mundo como hostil y amenazante. Desde este punto de vista es muy irónico que estos jóvenes reclamen espacios seguros, cuando la mayoría de ellos han crecido en sociedades seguras de por sí. Sin embargo, de alguna manera ven peligro en todo. Pero en realidad este reclamo de espacios seguros y la exagerada reactividad no son más que estrategias que les permiten volver a tener el control sobre ese mundo que ven demasiado amenazante. Ya hemos hablado de una sociedad sobreprotectora y alarmista. Pero ahora vamos a hablar de otra narrativa, muy distinta, que se aleja no solamente a esa visión sobreprotectora, sino que se aleja también de la psicología, para entrar más en lo que es la sociología o la filosofía. Y si los más espabilados habrá muerto acertar. Vamos a hablar del postmodernismo y la globalización. No voy a definir los términos, porque para eso ya hay trabajos en YouTube, la más de buenos, como son los vídeos en el canal de Esquizofrenia Natural o Quechal, para aquellos que no sepan lo que es el postmodernismo o en qué consisten, pueden visitarlos en un momento. Pero al igual que con lo anterior, destacaré los efectos que tiene esta nueva narrativa social para explicar el fenómeno Copito de Niel. Para empezar, debemos hablar de la eterna adolescencia. Citando el sociólogo Anthony Diggens, Esta forma de ampliar la adolescencia indefinidamente provoca adoptar un estilo de vida marcado por el hedonismo. La pasión y el deseo sustituyen a la conquista y los ideales, que es por lo que hasta ahora se había caracterizado la llegada a adultez joven, según las fases vitales de Erikson. Dicho de otro modo, la juventud ya no busca ser conquistadores, sino cortesanos. Y por último, está la nueva verdad absoluto. Nada es verdad. Todo está permitido. Corrijo el enunciado. Es la aceptación de la idea de Nada es verdad. Todo está permitido. Pero muy mal entendido. El postmodernismo aboga por la disolución de las grandes creencias o narrativas imperantes, y la aceptación y convivencia de todas las creencias e ideas en armonía. Por lo tanto, la aceptación de todos los puntos de vista es el camino pacífico al entendimiento humano. Esto en principio suena fenomenal, pero la realidad es bien distinta si se entiende mal. Y aquí es cuando hablamos de las reacciones violentas y exageradas de estos jóvenes ante las contradicciones a sus ideales. Según la psicóloga Elena María López, estas reacciones exacerbadas se deben a que luchan por el respeto a la individualidad y la aceptación de las diferencias. Y hasta aquí bien. Pero que en este contexto, una crítica la consideran como un ataque directo a esa diversidad y libertad que dicen proteger. Según esta psicóloga, esto los hace hipersensibles a cualquier observación sobre sus comportamientos y muestra una exigencia a veces exagerada de recibir un trato de igual a igual. Cosa que en la práctica no es así, porque al final pretenden imponer su ideal de libertad coartando eso mismo, la libertad de lo que no están de acuerdo con ellos. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Poniéndonos en el peor de los casos, ya podéis imaginar cuál sería el perfil más extremo de un joven de estas características. Joven hipersensible, con escasa tolerancia a la frustración, propensa a adoptar el rol de víctima, irónicamente rígidos de pensamiento y también de acción, y también más vulnerables a sufrir trastornos psicológicos, sobre todo los relacionados con la ansiedad y el estado de ánimo. De hecho, teniendo en cuenta esto, no es de extrañar que año tras año aumente el número de casos de estos trastornos en los jóvenes. Esto es lo que pasaría en los casos de los chicos y las chicas de los vídeos de antes, o lo que pasaría con las turbas masivas que se forman en las redes sociales para acosar al opresor de turno. La verdad que con este tipo de cosas es muy difícil sentirse identificado, pero no porque seamos tontos, sino porque es parte de la realidad que nos toca vivir, y nos hemos adaptado a ella hasta el punto de que no la cuestionamos. Seguimos adelante como podemos y punto, que es lo que ha pasado en todas las épocas. Pero resulta que la realidad no es tan extrema, y afortunadamente existen las diferencias individuales. No todo el mundo es exactamente así, o por lo menos no lo es en su forma más extrema. Entre otras cosas porque sería insostenible en una sociedad donde todos y cada uno de sus jóvenes encajase con el perfil que hemos descrito aquí. Nos hubiésemos ido al carajo hace ya bastante, pero no deja de ser una realidad creciente. Bien, ahora una pequeña reflexión entre estos choques intergeneracionales. Una cosa es referirnos a los milenias como si fueran una generación inferior, como si por el hecho de pertenecer a otra generación fuese motivo de superioridad. Y a veces nos referimos a ellos de forma despectiva, y les exigimos que se adapten a nuestras circunstancias cuando posiblemente ni siquiera les toque vivirlas. Pero lo que pasa es que no analizamos bien cuáles son sus circunstancias reales. Lo cierto es que esta generación está marcada por los cambios constantes, a lo cual es imposible adaptarse a no ser que se desarrollen buenas fortalezas psicológicas y emocionales, para hacer frente a cualquier desafío que se presente. De hecho, se estima que para el 2020, la gran mayoría de trabajadores jóvenes lo conformarán en esta generación, y las empresas ya están adaptando sus organizaciones para adecuarlas a las nuevas necesidades de este colectivo. Adecuarlas para que trabajen mejor, que no es lo mismo que mimar. Entendiendo esto, pues podemos entender que puede haber un acercamiento entre estas dos maneras de entender el mundo de forma diferente, y nos podemos adaptar en la medida de lo posible para alcanzar un equilibrio. Pero claro, no será un equilibrio que venga gratis, sino que por el camino habrá muchísimos debates y muchos choques de ideas y evidencias que tendrán que saberse gestionar. Y otra cosa que es lo que estamos planteando en este vídeo, y es el caso más extremo, es el caso de algunos grupos de individuos que, no contentos con cómo funciona el mundo, pues pretenden que sean los otros lo que los cambien a su gusto. Y ya está, resuelto el acertijo del principio. Quedaros con el mensaje. No sois especiales. No sois un copo de nieve único y hermoso. Sois de la misma materia orgánica en descomposición que todo lo demás. Bueno, es un buen paso para comenzar. En el momento que aceptes que tu auténtico valor debes de demostrarlo a través de la conquista y no de la comodidad, estarás por el buen camino de dejar de ser un copo de nieve para convertirte en… no sé, inserta aquí lo que quieres ser. Porque, ¿y qué quieres ser? Es más, ¿qué eres ahora?